Lidia Lozano atiza a Raquel Mosquera antes del de Supervivientes, que la eche en la primera. Supervivientes 2023 arranca esta noche con la que será la edición más dura de la historia del formato. Con algunos cambios en la mecánica y mucha expectación, Telecinco ya lo tiene todo preparado para el gran estreno. También se conocen ya todos los nombres de los concursantes que intentarán convertirse en el mejor superviviente. Entre estos, destacan los hijos de Raquel Boyo, la televisiva Adara Molinero, la hija de Ana María Aldón y Raquel Mosquera, que repiten el programa tras llegar a la final en Supervivientes 2018. Ante el inminente estreno del programa, los otros espacios de la casa han querido comentar el casting y hablar sobre lo que esperan de los nuevos concursantes. Pippi Estrada está muy emocionado de ver cómo Jaime Nava se desenvuelve en el concurso y lo califica como su gran favorito. Mientras que elige a Patricia Donoso como su primera expulsada. Si bien Lidia Lozano tiene a una enemiga en el concurso. La misma Donoso, con quien protagonizó un acalorado desencuentro en la visita de esta a su programa. Hoy ha dejado claro que hay otra aspirante que quiere que sea la primera expulsada, Raquel Mosquera. Mientras dejaba claro que su favorito es Bosco Martínez Bordiú porque sabe de primera mano que tenía muchas ganas de ir y que va a dar mucho juego. Ha afirmado que no le apetece nada ver a la viuda de Pedro Carrasco en el concurso, quiero que la echen la primera y que no se tire del helicóptero ni la quiero volver a ver, sentenciaba sobre la que fue su amiga. Cuando Adela le dijo que creía que iba a decir que su primera expulsada era donoso debido a la pelea que tuvieron hace poco tiempo. Lidia respondió que todavía no la ha visto en la isla, a Raquel la vi y fue finalista. Además, ha confesado que habló con Raquel en el programa y que la vio muy segura de sí misma, de hecho en una publicidad a Raquel le dije que si no le daba miedo que por ser la repetidora la nominaran y me dijo que eso no le daba miedo porque estuvo nominada siete veces, añadió.